Carta a los Efesios Tomado de la Biblia en el Nuevo Testamento Chalón, Dios te bendice poderosamente, soy el Padre Camilo Cardoso y te invito para que oremos con fe que mueve montañas esta declaración milagrosa, prepárate para saber lo que son los milagros creyendo que ya lo que has pedido para tu vida está hecho en el nombre de Jesús Sopla Espíritu Divino, sopla en este momento Sopla Espíritu Santo en este momento ayúdanos a entender esta Carta de San Pablo a los Efesios de la Sagrada Escritura que es vida para nosotros ayúdanos a comprender esta Palabra Divina para caminar en fe dándonos la capacidad de vivir conforme al Espíritu del Evangelio y sopla Espíritu Divino sobre cada persona que nos escucha a través de las plataformas digitales disipa Señor ahora toda soledad toda tristeza, toda opresión, todo cansancio, toda enfermedad toda vejación, toda posesión de espíritus malignos todo eso se disipa ahora en el nombre de Jesús gracias porque está llenando de amor a cada persona que nos escucha se siente amada por ti mi Dios se siente abrazada por ti mi Dios y a ti que me escuchas en este momento te digo puede que estés atravesando una situación muy difícil la que sea pero tu vida está en control en las manos de Jesús y no todo está perdido allí está la luz al final del camino y te declaro victorioso te declaro ganador te declaro en este momento que las murallas se derrumban en el nombre de Jesús y que las puertas, las posibilidades, las oportunidades se abren para ti ahora por las llagas de Jesús por la sangre de Jesús chivarazarabarazarabaralabanza gracias, gracias, gracias carta a los Efesios capítulo 1 saludo Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios a los consagrados y fieles de Cristo Jesús les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor bendición de Cristo bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo todos redimidos y reorganizados en Cristo Él nos ha obtenido con su sangre la redención el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que ha derramado sobre nosotros con una plenitud de sabiduría y de prudencia dándonos a conocer el designio misterioso de su voluntad según los planes que se propuso realizar por medio de Cristo cuando se cumpliera el tiempo recapitular todas las cosas en Cristo las de los cielos y las de la tierra judíos y paganos constituidos herederos en Cristo también hemos sido hechos herederos predestinados según el designio del que todo lo hace conforme a su libre voluntad a fin de que nosotros los que antes habíamos esperado en Cristo seamos alabanza de su gloria también ustedes los que han escuchado la palabra de la verdad el evangelio de su salvación en el que han creído han sido sellados por el Espíritu Santo prometido el cual es garantía de nuestra herencia para la plena liberación del pueblo de Dios y alabanza de su gloria motivos para una acción de gracias continua por lo cual yo al conocer su fe en Jesús el Señor y el amor a todos los creyentes no ceso de dar gracias por ustedes recordándolos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la gloria les conceda espíritu de sabiduría que les revele un conocimiento profundo de él que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza de su llamada cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su pueblo y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes según la fuerza de su poderosa virtud la que ejerció en Cristo resucitándolo entre los muertos sentándolo a su derecha en los cielos por encima de todo principado potestad autoridad señorío y de todo lo que hay en este mundo y en el venidero todo lo sometió bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas la iglesia es su cuerpo la plenitud de todo lo que existe capítulo 2 ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes de ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos e íbamos directamente al castigo lo mismo que los demás pero Dios es rico en misericordia con que amor tan inmenso nos amó estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia ustedes han sido salvados nos resucitó en Cristo Jesús y con él para sentarnos con él en el mundo de arriba en Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia esto no vino de ustedes sino que es un don de Dios tampoco lo merecieron por sus obras de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso lo que somos es obra de Dios hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas acuérdese de que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismo circuncisos por una circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes incircuncisos y en aquel tiempo no esperaban un mesías no tenían parte en el pueblo de Israel y no le correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas ustedes vivían en el mundo sin esperanza y sin Dios pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca Él es nuestra paz Él ha destruido el muro de separación el odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz reunió a los dos pueblos en Él creando de los dos un solo hombre nuevo destruyó el odio de la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz vino como evangelizador de la paz 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 para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca y por Él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu así pues ya no son extranjeros ni huéspedes sino ciudadanos de la ciudad de los santos ustedes son de la casa de Dios están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús en Él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta la forma de un templo santo en el Señor en Él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios chivara sarabara alabanza alabara sarabara alabanza capítulo 3 Pablo conoce y da a conocer el secreto de Dios por esto yo Pablo estoy preso por Cristo Jesús para bien de ustedes los paganos pues conocen la misión que Dios generosamente me ha encomendado en favor suyo cuando Dios me dio a conocer su plan secreto del que más arriba les hablé brevemente leyéndolo podrán saber el conocimiento que yo tengo del secreto de Cristo secreto que no se dio a conocer a los hombres de las generaciones pasadas y que ahora se lo ha manifestado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu este secreto consiste en que los paganos comparten la misma herencia con los judíos son miembros del mismo cuerpo y en virtud del Evangelio participan de la misma promesa en Jesucristo yo he llegado a ser ministro de este Evangelio gracias a la acción poderosa de Dios a mí el más insignificante de todos los cristianos se me ha concedido el privilegio de evangelizar a los paganos de anunciar la incalculable ricresa de Cristo de declarar el cumplimiento de este plan secreto escondido desde todos los siglos en Dios creador de todas las cosas así ahora en adelante por medio de la iglesia los principados y potestades celestiales podrán conocer la incalculable sabiduría de Dios según el plan eterno que Dios ha realizado en Cristo Jesús Señor nuestro gracias a la fe que tenemos en Cristo nos acercamos a Dios con entera libertad y plena confianza por eso les pido que no se desalienten al ver lo que sufro por ustedes pues esto debe ser un honor para ustedes hipno para experimentar el amor de Cristo por estas razones doblo mis rodillas ante el Padre del que toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra para que les conceda conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos poderosamente por su espíritu para el progreso de su nombre interior y que Cristo habite en sus corazones por la fe para que arraigados y fundamentados en el amor puedan comprender con todos los creyentes cual es la anchura la longitud la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento a fin de que sean llenos de toda la plenitud de Dios a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos en virtud de su poder que actúa en nosotros a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos Amén Capítulo 4 Yo el prisionero de Cristo les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido sean humildes amables comprensivos y sopórtense unos a otros con amor mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu un solo cuerpo y un mismo espíritu pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todos que actúa por todos y está en todos cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno pues se dijo subió a las alturas llevó cautivos y dio sus dones a los hombres subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior el mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo y donde están sus dones unos son apóstoles otros profetas otros evangelistas otros pastores y maestros así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas expertas en el arte de engañar estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza Cristo Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno y así el cuerpo se va construyendo en el amor le digo pues y no insistencia les advierto que el Señor que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles su inteligencia está en tinieblas la ignorancia en que se quedan así como su conciencia ciega los mantiene muy lejos de la vida de Dios después de perder el sentido moral se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad pero ustedes no aprendieron así a Cristo si es que de veras fueron enseñados y formados según Él sabiendo que la verdad está en Jesús se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo pues así fue conducta anterior y renovarse por el Espíritu desde dentro revístanse pues del hombre nuevo el hombre según Dios que Él crea la verdad la verdadera justicia y la santidad por eso no más mentiras que todos digan la verdad a su prójimo ya que todos somos parte del mismo cuerpo enójense pero sin pecar que el enojo no les dé y les dure hasta la puesta del sol pues de otra manera se diría y se daría lugar al demonio el que robaba ya no robe sino que satisfague trabajando con sus manos en antojo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados no salga de sus bocas ni una palabra mala sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes no entristezcan al Espíritu Santo de Dios este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación arranquen de raíz de ustedes distingos arrebatos disgustos enojos gritos ofensas y do toda clase de maldad más bien sean buenos y comprensivos unos con otros perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo capítulo quinto como ofrenda a Dios a ejemplo de Cristo sean imitadores de Dios como hijos muy amados vivan en el amor siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor agradable lo que debe evitar un hijo de la luz en lo que se refiere a la lujuria y a toda la clase de impureza o avaricia que ni siquiera se nombre entre ustedes como debe ser entre creyentes ni palabras turpes groseras o bajezas cosas que no están bien por el contrario alaben a Dios porque tengan bien entendido que ningún lujurioso impuro ábaro que es lo mismo que un idólatra ha de heredar el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con vanas palabras pues por estas cosas vendrá la ira de Dios sobre los rebeldes no tengan parte alguna con ellos el hijo inteligente que conoce la voluntad del Señor antes eran tinieblas ahora son luz en el Señor caminen como hijos de la luz porque el fruto de la luz consiste en la bondad y que la justicia y en la verdad busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras infructuosas de las tinieblas por el contrario condenenlas abiertamente porque las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza decirlas cuando todas estas cosas son manifestadas por la luz quedan al descubierto y lo que queda al descubierto se convierte en luz por eso se dice despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y Cristo te iluminará prudencia y sobriedad a ver como se comportan que no sea como insensatos sino como inteligentes aprovechando el tiempo porque los días son malos por consiguiente no actúen como necios sino procuren conocer cuál es la voluntad del Señor no beban vino hasta emborracharse pues eso lleva al desenfreno al contrario llénense del Espíritu Santo recitando entre ustedes salmos hipnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones dando siempre gracias por todo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo respétense unos a otros por fidelidad a Cristo vida en un hogar cristiano que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor porque el marido es cabeza de la mujer del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual Él es el Salvador así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las mujeres lo deben estar a sus maridos en todo maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó Él mismo por ella a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra para prepararse una vida gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa parecida sino santa y perfecta así los maridos deben también amar a sus mujeres como a su propio cuerpo el que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie odia jamás su propio cuerpo sino que por el contrario lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con la iglesia pues somos miembros de su cuerpo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne este es un gran misterio que yo aplico a Cristo y a la iglesia por lo que toca a ustedes que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido capítulo 6 hijos obedezcan a sus padres pues esto es un deber honra a tu padre y a tu madre es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra y ustedes padres no sean pesados con sus hijos sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar en el Señor siervos obedezcan a sus patrones en este mundo con respeto y responsabilidad con corazón sincero como quien obedece a Cristo no se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho sea siervo o sea libre y ustedes patrones actúen con sus siervos de la misma manera y dejen a un lado las amenazas tengan presente que ellos y ustedes tienen en el cielo un mismo Señor y que ese no hace distinción de personas por lo demás fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas tomen la verdad como cinturón la justicia como coraza tengan buen calzado estando listos para propagar el evangelio de la paz tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio por último usen el casco de la salvación y la espada del espíritu o sea la palabra de Dios vivan orando y suplicando oren en todo tiempo según les inspire el espíritu velen en común y preserven en sus oraciones sin desanimarse nunca intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del evangelio cuando tenga que presentar mi defensa pues yo soy embajador encadenado de este evangelio si quieren noticias de mí y de lo que hago se las dará tíquico nuestro hermano querido y ministro fiel en el Señor lo mando precisamente para que les dé noticias nuestras y los conforte a todos que la paz el amor y la fe vengan en Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor sobre los hermanos y que la gracia que esté con ustedes y aquellos que aman a Cristo Jesús nuestro Señor con amor auténtico gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias por esta oportunidad de seguir creciendo en el amor a Jesús seguir conociendo los milagros de Jesús haciendo experiencia de la fe que mueve montañas porque yo sé y sabemos que tu palabra es vida es verdad es el camino que debemos seguir gracias por todas las personas que nos escuchan en este momento porque están siendo fortalecidas sanadas liberadas está siendo aumentada la unción de estas personas y estarán siendo llevadas a lugares y circunstancias que nunca habían imaginado posibilidades de crecimiento de crecimiento de avance de espiritualidad activación de la fe que mueve montañas a ti que me escuchas en este momento a través de esta plataforma digital de nuevo te bendigo deseo todo bien para ti para tu familia que tu trabajo prospere que si no tienes un trabajo el Señor te conceda un buen trabajo y la posibilidad de crear tu propia empresa de crecer y avanzar porque el Señor no te quiere pobre y aguantando hambre el Señor te quiere digno porque eres hijo del Rey eres hijo del creador del universo de mi Padre celestial el dueño del universo gracias Espíritu Divino gracias gracias Espíritu Santo gracias Jesús Chalón recuerda que la fe activa el poder de Dios soy el Padre Camilo sacerdote exorcista terapeuta experto en milagros que me dedico a la sanación espiritual a la sanación ancestral a la liberación espiritual te puedo ayudar si tienes depresión ansiedad si vives con miedo culpa traumas desde tu infancia algún tipo de bloqueo por maltrato por abuso por rechazo desde tu infancia desde tu adolescencia todo tiene curación por la sangre de Jesús con terapia de sanación terapia de sangre de Jesús si quieres prosperar si tienes creencias que estén limitando tu éxito si tu vida no tiene sentido y estás sin propósito puedo ayudarte a subir al siguiente nivel de tu destino si estás atravesando depresión ansiedad deseos suicidas puedo ayudarte o si has atravesado una situación de hechicería brujería maldición pueda ayudarte con terapia de sangre con la sangre de Jesús se llama la terapia de la sangre de Jesús gracias Señor gracias gracias atrévete a tomar terapia conmigo puedes escribirme a mi correo electrónico que es camilosacerdote arroba gmail punto com porque todo es posible si crees Dios es fiel un abrazo de luz para ti chalón chalónico